Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero mostrarles cómo conseguir fácilmente la armadura aislante, una armadura que nos protegerá contra los ataques de rayo y que es importante para ciertos momentos del juego, así que mientras antes puedan conseguirla, mucho mejor. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Zelda Tears of the Kingdom por acá en Loot Gaming. Para conseguir las tres partes de la armadura tendremos por momentos que nadar algún tramo largo, por lo que tener a mano algún insumo que mejore nuestra estamina no estaría nada mal. Para encontrar la primera pieza de la armadura nos vamos a dirigir a este punto en el mapa. Es casi imposible que se pierdan al tratar de llegar ya que es una abertura que nos conduce como a un pozo muy grande. Una vez estemos acá tenemos que seguir el camino del agua y nos daremos cuenta que el nivel del agua va a ir subiendo y bajando. Tengamos esto en cuenta ya que al llegar a alguna roca podríamos necesitar extra estamina para escalar dependiendo del nivel del agua, pero lo importante es que al llegar a esta roca grande le disparamos a esta pared con bombas explosivas y abrimos el camino para el primer cofre con el pantalón aislante. Para la segunda pieza nos vamos a este punto en el mapa. En este punto exacto nos encontraremos con una cueva. Acá tenemos que tener presente que es donde más tendremos que nadar. Así que nos vamos abriendo paso, teniendo cuidado con algunos enemigos de los que nos vamos a tener que encargar para poder proseguir y sigan el camino que les muestro acá en el video así llegan al cofre sin mayores problemas. Gracias. 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 Acá también entraremos a otra cueva por lo que los voy a dejar con el camino completo un poquito acelerado hasta llegar al tercer cofre. Gracias. 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 Si no quieren perderse contenido de Zelda Tears of the Kingdom suscríbanse al canal y toquen la campanita también denle al pulgar arriba si el video les gustó así me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido un abrazo muy fuerte y hasta la próxima